Sí, exactamente. Anoche hubo 68 inscriptos para un plan de 5 viviendas que firmamos con el Superior Gobierno de la Provincia de Santa Fe, con la Fundación Progresar, que también tuvo mucho que ver la gente del Nodo, también acompañando en las gestiones. Y bueno, esto habla a las claras un poco de la alegría que genera en los beneficiarios, pero también el compromiso que nos genera a nosotros para tratar de seguir acompañando a los empleados de comercio, que hay una fracción de ellos que están alquilando en su gran mayoría y que quieren pagar una cuota, pero que sea de su propia vivienda. Bueno, creo que este es el puntapié inicial, queremos agradecer al Gobierno de la Provincia, a la Secretaría del Hábitat, a la Fundación Progresar que nos hayan acompañado. Y la verdad que sí, fue un clima de fiesta y también con la presencia de familia. Así que, por lo tanto, hemos dado un paso hacia adelante y creemos que en el tema de viviendas hay que seguir escuchando fundamentalmente a esta franja de trabajadores que hoy por hoy no pueden llegar ni siquiera a comprar un terreno por los costos que ellos tienen y menos poder construir una vivienda por los costos que también tiene la construcción. Así que, por lo tanto, compartimos con alegría esta articulación de lo público con lo privado, con las entidades intermedias, con este caso con un sindicato, con la Fundación Progresar, con el Gobierno de la Provincia para tratar de dar soluciones habitacionales. Entonces, creemos que esta también es una manera de construir y de darle dignidad a aquellos trabajadores que hoy no tienen su vivienda propia. ¿Será el puntapié inicial para una serie de posibilidades que vengan en materia de vivienda? Sí, creemos que sí. Creemos que sí, sobre todo si tenemos en cuenta, digamos, el registro que nosotros hemos hecho de afiliados al Centro Empleado de Comercio de Avellaneda, que estamos hablando de 68 familias que están alquilando, que en algunos casos viven en una pieza detrás de la familia de la casa de su padre, y hablarlas claras de que hay muchas necesidades. Y bueno, yo creo que el Estado tiene que atenderlo. Y por eso también estamos contentos con este Gobierno, con este Gobernador, que nos ha dado por lo menos estas cinco, y que creemos que es el puntapié inicial de una manera de encarar la política habitacional e ir hacia adelante. Creemos que este es nuestro punto de partida. ¿Cómo fue el sorteo? ¿Te acordás quiénes son los ganadores? Sí, sí. El sorteo se realizó como debe ser, por cuestiones de responsabilidad, con la escribana María Eugenia Esperméndez, estuvo la gente del nodo también. Los ganaderos, los beneficiarios son Ariel Caballero, Natalia Marega, Leonardo Pividori, Gallar Guillermo y Marcón Silvina.